Se fugó el águila real, como lo había prometido Ninguna ley de la tierra, jamás lo verá cautivo Su destino eran los cielos, lo firmó Amado Carrillo Logró el control de los aires, porque de veras podía Piloteando sus turbinas, de la muerte se reía El hombre gozó a lo grande, mientras le duró la vida Chequen sus cuentas señores, los que acuñan las monedas Veinticinco mil millones, no se ven todos los días Si Carrillo lo logró, es porque lo merecía Que fue de nuevo Laredo, que pronto se le olvidó Mandábamos de pateros, hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme, y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fue el hombre, que una vez le dio la mano Cuando en la lancha y que andaba, se volcó y se andaba ahogando No me recuerde pasado Ya tengo mucho dinero Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Hasta el cielo Hasta el cielo Modesta y ala A uno Un domingo Modesta Encontré Por las calles lucidas de Iguala Y me dijo Me vine a pasear En un tren desde Tepecala Por las señas que te voy a dar A mi casa A mi casa debes encontrarla En el frente un barandal de acero Y un letrero de modesta y ala De modesta tan linda y hermosa Ella a mi me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella Y me dijo Mañana me voy La lealtad de un pistolero Se le aplaude Se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario A los que traen en la mira Cuando cumpleaños el jefe Siempre salen los regalos Unos le traen sementales Otros traen carros del año Otros arriesgan sus vidas Y el regalo sale caro Unos le traen 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 caro